¡Aplausos! 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 Gloria a Dios, saluda la iglesia con la paz del Señor. ¡Amén! Bendito sea el Señor que vamos a estar buscando el libro de Josué. Gloria a Dios. El libro de Josué, que me hizo larga esta semana, Gloria a Dios. La otra semana estuvimos orando todos los días, y esta semana se me hizo larga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Josué, capítulo 5, versículo 13. Vamos a estar leyendo. Josué, capítulo 5, versículo 13. La iglesia encontró. La iglesia encontró. Vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desembañada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Más como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a sus siervos? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quita los calzados de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Con asiento, querida iglesia del Señor, en esta noche. Gloria al nombre de Jesús, en el lugar donde estás es santo. Gloria a Dios, aleluya. Dice que Josué estaba, Gloria al nombre de Jesús, cerca de Jericó. Allí caminando, bendito sea el Señor. Y quizás recordando, Gloria al nombre de Jesús, cuánto le costó llegar hasta ese lugar. Porque habían pasado 40 años, Gloria al nombre de Jesús, que Josué había hecho una declaración. Bendito sea el Señor. Cuando fue a reconocer la tierra. Y le dijo, si Dios va a ser agradada de nosotros, a los enemigos los vamos a comer como pan. Pero hubo un grupo que no quiso creerle a Dios, fue pusiladime, tuvo falta de valor. No le creyó a Dios. Y por eso Josué tuvo que quedarse 40 años, junto a los incrédulos. Esperando su momento. Bendito sea el Señor. Porque había muchos que no creían, bendito sea el Señor. Y allí estaba Josué. Después que Moisés había muerto, Dios lo llama y le habla y le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, Josué, y sé valiente. Yo te voy a empezar a agradecer. Como tú ves a Moisés, así voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé, Josué. Medita sobre este libro de la ley. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente, muy al hombre de Jesús. Y allí Josué pasa el cordón, recoge las doce piedras, hacen allí gloria al hombre de Jesús. Bendito sea el Señor un altar. Bendito sea el Señor. Después Dios le dice que tenía que circuncidar a todo el pueblo. Y allí estaba Josué, contemplando Jericó. Estaba cerca de Jericó. Cuando se le aparece un hombre, gloria al nombre de Jesús. Se le aparece un varón. Él no lo conoció. Él no lo reconoció. Él le dijo, ¿Quién eres tú? Él es de los nuestros. O eres de nuestros enemigos. Gloria al nombre de Jesús. Y ahí el Señor le dijo, no, he venido como el príncipe de los ejércitos. ¿De qué va? Él no lo reconoció. Él no lo reconoció. Él dice que Josué lo adoró. Allí se le mostró ante él, gloria al nombre de Jesús. Allí se postró porque tenía que recibir las órdenes. Porque sabía que sin Dios nada podía hacer, no podía avanzar. Porque necesitaba las órdenes de Dios. Porque no es con nuestra fuerza. Sino con la fuerza de Dios. Amén. No es con nuestra fuerza. Es con la obediencia de Dios. Con el nombre de Jesús. Y así Josué recibió las órdenes. Y le dijo al ángel que tenía, gloria al nombre de Jesús, que dar vuelta en Jericó. Gloria al nombre de Jesús. Para algunos, habrá sido una locura, gloria al nombre de Jesús. Tenía que dar seis vueltas y el séptimo día tenía que dar siete vueltas. Y después marchar hacia adelante. Gloria al nombre de Jesús. Porque fíjese, hermano, cómo tenía que ir un día y dar vueltas, ordenadamente, gloria al nombre de Jesús. Y después volver con todos sus ejércitos, con los sacerdotes. Todos, gloria al nombre de Jesús. Cada día se levantaban a la mañana. Y seguramente que más de uno habrá dicho, esto es una locura. No vemos nada, gloria al nombre de Jesús, como vamos a derrotar al enemigo dando vueltas. Ya muchas vueltas vivimos en el desierto. Pero allí Josué estaba obedeciendo a Dios. Porque él sabe, gloria al nombre de Jesús, que en la obediencia está la ganancia. Gloria al nombre de Jesús, que en la obediencia se pueden caer los puros. Que en la obediencia puedan caerse, y gloria al nombre de Jesús. Y Josué lo hizo así, como le dijo el príncipe de los ángeles, el príncipe de los ejércitos de Keba. Gloria al nombre de Jesús. Dios se envuelta y el último día dio siete vueltas y marchó hacia adelante, Josué. Marchó hacia adelante, gloria al nombre de Jesús. Con gritos, con trompetas allí, gloria al nombre de Jesús. Y dicen algunos que fue un terremoto, pero no. Fue la presencia de Dios que le dijo eso puro, eso imposible que era para el hombre. Dios lo hizo posible. Dios derrumbó aquella ciudad que parecía imposible de conquistarla. Dios lo hizo posible. Porque al nombre de Jesús y los puros se cayeron. Y fue por la presencia de Dios. No fue por el grito del pueblo. Fue por la misma presencia del Jesucristo. Fue la misma presencia del ángel. Del príncipe de los ejércitos de Keba. Que estaba peleando con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Porque allí estaba el príncipe también. Peleando contra los demonios. Peleando con las huestes. Porque cuando nosotros nos ponemos en oración también peleamos. También batallamos. Contra las huestes. Y después de los puros se caen. Los puros de los problemas, de las dificultades se caen. De las enfermedades se caen. Gloria al nombre de Jesús. Allí que Nicóe. Representaba como el mundo. Jesucristo. Dios dijo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hable del nombre de Jesús. Yo he vencido a enfermedad. Yo he vencido a muerte. Yo he vencido a enfermedad en el nombre de Jesús. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Porque Dios estaba con Josué, en la obediencia está la ganancia. Gloria al nombre de Jesús, como aquellos, aquellos gloria al nombre de Jesús que vinieron ante Jesús y estaban enfermos, y le dijo el Señor a aquellos leprosos, vayan y muéstrense en el sacerdote. Y así ellos fueron en obediencia, pero gloria al nombre de Jesús cuando iban en el camino, dice que fueron sanados por la obediencia de ellos, y hoy en el nombre de Jesús. Pero hay que venir a adorar a Dios. Así lo hizo Josué. Josué tuvo ese encuentro con el Señor y le dijo, que dijo, que dice mi Señor, asociado, que dice mi Señor. Él sabía que necesitaba de Dios para empezar a conquistar. Él necesitaba de él, gloria al nombre de Jesús. Jesús necesitaba saber que no estaba solo, que estaba con el ángel, con el príncipe. Allí, gloria al nombre de Jesús, con la espada de San Pai Nara, listo para empezar a conquistar. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, imagínese Josué, bendito sea el Señor, lo adoró, se postró en tierra, porque allí, gloria al nombre de Jesús, le dijo, quítate los calzados, porque el lugar donde estás es santo. Santos este lugar, gloria a Dios. Dios, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. No siento el tiempo que el Señor Jesús ha vencido el mundo. Ha vencido el mundo. Ha vencido la muerte. Ha vencido la muerte nuestro Señor y se ha levantado al tercer día, resucitado. Hay nada imposible ahora, gloria al nombre de Jesús. No hay nada imposible para el que pueda creer en el Señor Jesús. Él es el príncipe que estuvo con Josué. Él es el que se presentó para pelear allí por Israel. Gloria al nombre de Jesús. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo, peleando frente a los ejércitos de Dios, dándole la victoria. Ha vencido la muerte de Jesús a Josué en el primer día, en el primer día de batalla. Gloria al nombre de Jesús. Allí está nuestro Señor. Selece a ese ejército. Y su ejército, gloria al nombre de Jesús, marchó hacia adelante. Marchó hacia la victoria. Marchó hacia la conquista. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, en esta noche, querido hermano, quiero decirte que no hay nada imposible para mí. No sé cuál sea tu muro, cuál sea tu problema, tu dificultad. En esta noche, el Señor Jesús te dice, yo he vencido. Yo he vencido, gloria al nombre de Jesús, y no hay nada imposible para mí. Yo he vencido, gloria al nombre de Jesús. Yo estuve en este suelo de tierra, gloria al nombre de Jesús. Vi las enfermedades. Resucite a los enfermos. Gloria al nombre de Jesús. Sané a los leprosos. Gloria al nombre de Jesús. Estuve en esta tierra, sufrí y lloré. Y he vencido. Y he vencido. Vino como un ser humano. Gloria al nombre de Jesús. Padeció como un ser humano. Y vencido. Y vencido, gloria al nombre de Jesús. Como venció Josué en aquella oportunidad, en aquella jornada. Siendo obediente al Señor. Allí, gloria al nombre de Jesús. Jesús obedeciendo, dando las seis vueltas. Y en la última noche dio las siete vueltas. Que tenía que dar obediencia. Gloria al nombre de Jesús en estos tiempos. Para que los muros de tus problemas se caigan. Para que tu enfermedad se caiga. Para que tu desierto se caiga. Gloria al nombre de Jesús. No sé cuál sea tu problema, tu dificultad, hermano. Cuál sea tu desierto. Pero en esta noche, gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesús te dice que Él ha vencido. Ha vencido el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Él ha vencido. Él está sentado ahí, está Dios Padre. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Los que se quieren acercar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Tiene libre acceso porque Él ha derribado. Esa pared, gloria al nombre de Jesús. Él ha derribado esa pared que había. Esa pared que no te dejaba acercarse a Dios. Hay poder en Dios. Ahora te puedes acercar. Hay poder en Dios. Ahora te puedes acercar a Dios. Hay poder en Jesús. Ahora tienes libre acceso. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a nuestro Señor Jesús. Amén, Dios. Gracias a nuestro Señor solamente en esta noche. Adóralo. Adóralo, hermano. Con mis ojos suaves. Y dile que dice mi Señor en esta noche. El Señor va a derribar. Va a derribar tus muros. Va a derribar tus muros. Aleluya. Aleluya. Él va a derribar con el nombre de Jesús. Aleluya. Ten confianza. Ten fe en esta noche. Él va a derribar tus muros. En esta noche vas a empezar a conquistar. Vas a empezar a avanzar. Vas a empezar con el nombre de Jesús. A vivir una vida victoriosa. Como tú, a Josué, con el nombre de Jesús. Que vas a poder decir yo en mi casa. A la causa. A la causa. A la causa. A la causa. ¡Gloria al nombre de Jesús, solamente como el príncipe de los ejércitos, es venido en esta noche! ¡Gloria al nombre de Jesús, gracias hermano Tequino Barca, parada del Señor! ¡Gloria al nombre de Jesús, si alguno cree que el Señor ha vencido, si necesita oración, si cree que ese muro es imposible, hoy va a caer, no 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 va a caer. ¡Gloria al nombre de Jesús, que llega hasta el cielo, ese muro se va a derrumbar por la presencia de Dios, por su obediencia, por su fe en esta noche, porque ustedes creen al Señor, porque ustedes creen en Jesucristo, porque Él ha vencido. ¡Gloria al nombre de Jesús, se necesita oración! ¡Gloria al nombre de Jesús, voy a orar y le voy a entregar al pastor Jesús!